¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash. Señores, como vieron en el título, el día de hoy estoy súper duper hiper mega emocionada porque tengo una caja aquí llena de copias. Me di la tarea de buscar de arriba abajo en la página de Shein todas las copias de diseñadores. Bueno, realmente no las escogí todas, pero escogí una gran cantidad que me pareció súper interesante. Aquí hay mucho dinero ahorrado y son copias muy parecidas. Así que vamos a empezar con esto porque tengo algunas cositas que mostrarles. Empecemos con estos tenis que hace un montón de tiempo que yo los quiero. Estos zapatos de la marca original cuestan como 500 dólares, aparecen en 400 dólares y algo. Y me llamó mucho la atención que en Shein lo tienen, señores, exactamente igual. Estos zapatos suelen tener estas suelas así como desgastadas de otro color y estos son exactamente igual. Y lo que me gusta de estos zapatos es la estrellita. Eso es como la manera de tú conocer esta marca. Le voy a poner una foto por aquí y le voy a poner el precio original. Pero les tengo que contar que los originales nunca los he tenido en mis manos. Así que realmente no podría mencionar cuáles son las diferencias. Lo que sí puedo decirles es que se ven muy parecidos a los originales. Y la verdad, la calidad no está nada mal. Me gustan que son bajitos y, yes, me gustaron muchísimo. Lo siguiente que tengo por aquí es una carterita que me viene gustando hace muchísimo tiempo. Se han hecho súper popular últimamente. Pero ya ustedes saben que ahí no cabe absolutamente nada. Y le voy a poner por aquí el precio original. Pero es una cuchutura demasiado bella. Miren qué cosita tan chiquita. Es hermosa. A mí me encanta porque esto es como para tú darle un toque de color a tu auto. Yo me lo pondría exactamente así, que conviene como con el cintillo, que conviene con esto. Más ahora en primavera. Una primavera un poquito raro, pero primavera. Entonces, si pudiera salir a la calle, me lo pondría de esta manera porque está súper, súper lindo. La original, obviamente, que tiene... Bueno, la original de esta es muy pequeñita y no le cabe el nombre completo. Así que solamente le ponen una J. Pero tiene la J y esta, obviamente, no la tiene. Pero la verdad es que está demasiado, demasiado hermosa. Ustedes saben que muchas de las cosas que yo compro en páginas chinas y así, algunas me las quedo, otras no me las quedo. Pero esto definitivamente me lo voy a quedar conmigo. Está demasiado hermosa. Y la verdad es que yo no sé si yo invertiría en una carterita como esta original porque es que no siento que le pueda sacar mucho provecho. O sea, ahí no cabe ni un labial. Ni un labial, ni una tinta de labial y no cabe nada. Pero está demasiado linda y siento que a cualquier outfit le da un toquecito bien bonito. Lo siguiente que tengo por aquí es un case o un protector para los AirPods o los audífonos de Apple. Y ustedes, obviamente, desde que lo vean, van a saber qué marca esto está imitando. Miren. Está demasiado cool. En verdad, me gusta. Me gusta. Y creo que sí cambiaré mis AirPods. Le tengo como un case solamente lila. Así que lo cambiaré para esto. Pero es un dupe muy bonito. Ustedes saben que la marca Louis Vuitton, cuando son este tipo de estampado, lo dice aquí adentro chiquitito. Este obviamente no lo dice. Pero esto pasa. O sea, desde que tú lo veas, tú de una vez piensas en esa marca. La verdad me gustó muchísimo. Está súper, súper cool. Y también está de buena calidad. Me encanta que se puede colgar. Y bueno, otro producto que les recomiendo. Esto que está aquí es una imitación de una correa Gucci. Lo pueden ver por esto. Esto fue una colección, creo que del año pasado, que todo era así en forma de abejita. Entonces, esta es obviamente una imitación de esta correa. La verdad es que no está nada mal. Creo que pasaría. No es de muy buena calidad. Obviamente que no se puede comparar con la original. Pero para fotos y cosas así. Creo que hasta puede pasar. Aparte de todo, también. El diseñito está bien bonito y no se ve, no se ve mal. No se ve nada mal. Está muy cute. Esta que está aquí vendría siendo una imitación de esta, que es la Gucci. Solo que esta no tiene las 2G, pero sí tiene esto. La verdad es que cuando tú ves esto, obviamente tienes que pensar en esas correas. Hace mucho tiempo yo quería una de esas. Cuando aún no tenía la Gucci. La vi en ASOS. Y después de ahí, la vi en todas las tiendas. No sé si ASOS realmente fue el primero que la tuvo. Pero en el primer lugar que yo la vi fue en ASOS. Y estoy hablando de que eso hace casi 3 años. Y bueno, pues chin, la tiene a un precio demasiado económico. Algo que me llama la atención es que todo es muy económico. Hace mucho tiempo yo quería hacer este video de Amazon. Dime allí debajo. Si ustedes quieren que también consiga algunos dup en Amazon. Y pues obviamente que la voy a hacer encantada. Porque en Amazon hay cosas que en chin no hay. Y viceversa. Pero nada. El punto es que cuando encontré esa dije, obviamente tengo que pedirla. Tengo que ver la calidad. Tengo que ver cómo se ve. Y algo que me gusta de esta. A diferencia de las otras cosas. Es que yo no sé ustedes. Pero cuando yo me voy a poner algo así como que sea imitación. Prefiero como que no sea directamente. Por ejemplo, esta no tiene la 2G. Cosa que me parece súper bien. Porque se parece bastante a la Gucci. Pero no es la Gucci fake. Ustedes saben. Yo no sé si ustedes me entienden. Y obviamente sé que mucha gente no va a pensar lo mismo que yo. Pero la verdad es que esta me gustó muchísimo. Esto que está por aquí no es un dub de nada. O por lo menos no que yo lo sepa. Pero lo pedí realmente para hacer un experimento. Solo que simplemente quería mostrárselo. Porque llegó en el mismo paquete. Y me gustó muchísimo. Esto es una correa. Señora, esta correa está demasiada bella. Solo que cuando la pedí tenía algo en mente. Espero poder lograrlo. Si no, la armo para atrás y la uso como correa. Porque de verdad está muy, muy bonita. Y súper, súper diferente. Y esto que está aquí es obviamente una imitación de este zapato que está aquí. Este es el original. Y este es el de chin. Realmente se parecen demasiado. Obviamente que este pesa un poquito más. Y por debajo son diferentes. Me encantaría tener como que todas las piezas. La original y la imitación para hacer comparaciones. Cuéntenme allí debajo si quieren también que consiga algunas cositas. De las que yo ya tengo. Y así podemos compararlas. Y ve, no sé, la diferencia. Pero obviamente la diferencia por abajo es que son de diferentes colores. El diseño realmente se parece bastante. Esto también. Este porque tiene este tipo de estampado, vamos a decirle. Pero en Gucci también tienen este así. Que no tiene nada. Este es el que yo tengo. Que la verdad me gusta muchísimo. Y bueno, pues la verdad como le dije, el peso es diferente. Por abajo es diferente. Obviamente está a la vista. Pero este color también es muy diferente a este. Este es como un dorado más amarillo. Y este es más clarito. Y obviamente también el material es diferente. Pero a simple vista, la verdad, se parecen bastante. Y por último, una cartera. Esto que está aquí es una imitación muy clara de la cartera Chanel. Realmente sí tiene mucha diferencia. Yo no tengo una Chanel. Ya quisiera, pero no. La cartera está muy bonita. Es una buena opción. O sea, por el precio. Y el diseño creo que está muy bonito. Es una cartera clásica. Es grande. Cabe de todo. Sinceramente, si ustedes me preguntan que si vale la pena comprarla. Yo diría que sí. Porque me gusta el material. Me gusta la calidad. No está mala. Y me encanta el tamaño. Pero aparte de todo, como les dije atrás, aparte de todo, como les conté, me gusta que por ningún lado tienen como que las iniciales de Chanel ni nada de eso. Porque para mí una cosa es que sea una imitación y otra es como que ya tenga el nombre y se note que sea falsa. Entonces, este no es el caso. Me gusta mucho. No dice Chanel por ningún lado. Pero está bien bonita. Y me encanta el diseño, las cadenitas. O sea, todo está perfecto. Y por último, señores, no sé si quieran que les muestre. El video ya llegó hasta aquí de dupes. Ya no tengo más. Díganme allí debajo si quieren que consiga más. Porque en SHEIN hay de todo. O sea, ellos tienen dupes de todo. Pero quería mostrarles estas cositas que conseguí en la página que son organizadores. Me encanta muchísimo porque ahí puedo organizar el maquillaje de esta forma. Y otra cosa que conseguí, se van a ver aquí, es esto de aquí. Está demasiado hermoso. Esto sirve como para poner accesorios, para hacer fotitos bonitas, para poner un florero. Está demasiado hermoso. Por aquí todo es cristal. Y en el fondo ves un espejo. Está de muy buena calidad. Y viene súper, súper protegido. Así que también les recomiendo mucho esto. No quería irme sin decirles eso. O por último también. Esto que tengo puesto, también este SHEIN, que me gustó bastante. Me gusta mucho por el color. No sé, siento que revive esta primavera tan extraña que estamos viviendo. Pero nada, señores. Ya eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, den like. Comenten allí debajo si quieren que sigamos buscando dupe por Amazon. Y más dupe de SHEIN. Esto que están aquí, la verdad me gustaron muchísimo. Cuéntenme allí debajo cuál fue su favorito. A mí me fascinó la carterita rosada. Aunque no cabe nada, pero está demasiado hermosa. Y nada, recuerden que nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse, regalarnos un like. Y nos vemos en la próxima. Bye.